Muy buenas noches desde donde quiera que nos estén siguiendo. Hoy tenemos un día un poco extraño en cuanto al clima. El cielo está plomizo y todo apunta a que habrá lluvias intermitentes, aunque todavía no se han sucedido. Esperemos que si empieza a llover, no dificulte mucho la acción durante el partido y podamos disfrutar de un espectáculo en condiciones. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy. ¿No os parece? Venga, la acción continúa de nuevo. ¡Le pega duro! ¡Qué paradón! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba. ¡Larque puede buscar el disparo! ¡Gol del Real Betis! ¡El Real Betis ha inaugurado el marcador! ¡Un gol fantástico en todos los sentidos! ¡Se han puesto por delante a las primeras de cambio! ¡La envía al área! ¡Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas! ¡Joaquín! ¡Gol! ¡Avá! ¡Prueba el disparo! ¡La pone en busca de un rematador! ¡La pone en busca de un rematador! ¡La pone en largo! ¡Fekir, la manda arriba! ¡Esa nos va por el gol! ¡Sí, sí, sí! ¡Está dentro y no hay vuelta atrás! ¡El gol sube al luminoso! ¡Sí, sí, sí, la goleada puede ser escandalosa! ¡Si sumas rapidez mental y velocidad de movimientos! ¡Este es el resultado! Poco que añadir ese tremendo pase filtrado, ¿eh? ¡Ha dejado a toda la defensa buscando la pelota! ¿Y qué me dices de la definición? ¡Sólo podía acabar de una forma! ¡Se colocan dos arriba! ¡Ahora lo que tienen que hacer es ponerlos contra las cuerdas! ¡Es la oportunidad perfecta para sentenciar el partido! ¡Eso es! ¡Y lo intenta ahora! ¡Sin riesgo para el portero! ¡Ha visto el hueco para tirar y no se lo ha pensado dos veces! ¡Sólo ha faltado un poquito más de puntería! ¡Balón para arriba! ¡Y desbarata su ataque! ¡Balón en largo! ¡Uf! ¡Se la ganó por los pelos! ¡Vuelven a recuperarla! ¡Intentó la jugada individual! ¡Pero sin éxito! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Pero qué bien la defensa! ¡Fin del primer tiempo! ¡Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos! ¡Ha cumplido tus expectativas esta primera parte! ¡Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad! ¡Si ir a buscar más goles! ¡No conformarse y defender la renta de los tantos que han conseguido! ¡Pero sea como sea! ¡Tendrán que apostar por ello al 100%! ¡La ventaja en el marcador es de 2 a 0! ¡La pelota vuelve a rodar! ¡Habrá saque de banda! ¡Canales! ¡Fekir! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Alex Moreno! ¡Allá va el remaje de cabeza! ¡La estaja de maravilla! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. ¡Está colocado junto al banderín! ¡Sus compañeros esperan! ¡Joaquín! ¡No han conseguido transformarla! ¡El Real Betis! ¡Anda llamando a la puerta del gol! ¡A este paso acabarán marcando! ¡Busca una buena jugada! Bueno, con la ventaja en el marcador puede ser un buen momento para replegarse, cerrar filas y esperar ya simplemente el pitido final. ¡Prepara el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Suma y sigue! ¡Una diferencia de tres goles! ¡Se antoja insalvable! ¡Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco! ¡Es imparable! Ha demostrado una cosa, es un jugador muy difícil de parar. La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada, no ha habido manera. El partido prosigue con el marcador de 3-0. Mete un centro rápido. Fekir. Decide mandarla hacia adelante. La manda arriba. Y ahí acaba la jugada. Fekir. No están presionando al rival tanto como esperaba, qué curioso. ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón, pero no es jugado. ¡Y prueba uno! ¡Balón bloqueado por el portero! Le ha faltado precisión, pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí. El Cádiz trata de crear juego. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Busca una buena jugada. Busca una buena jugada. Canales. Alex Moreno. Una buena jugada por la izquierda. No querrán que sea en vano. Un nuevo envío. Un poco más. Y el pase habría sido ideal. ¡No! ¡La pone! ¡Uy! ¡Pero que muy bien jugado! ¡Les ha sacado de apuros! ¡Se acabó! ¡El árbitro pita el final! ¡Siguen dominando los partidos de cabo a rabo y además marcando un gran número de goles! ¡Pues se acabó! ¿Qué destacarías tú de este encuentro? La verdad, cuando marcas pronto lo tienes ya casi hecho todo. Le coge el ritmo del partido sin problema y es exactamente lo que ha hecho el equipo. Ha cogido el ritmo, ha controlado y ha ganado sin problemas.